hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol y en este vídeo vamos a hablar de portugal el rey del empate y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y habla así un poco lento para poder continuar sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que estamos acá en frente del ermitage es un museo de la ciudad de san petersburgo que es donde se va a realizar el encuentro inaugural de este torneo además tenemos una música de fondo que quizás puede interferir un poco voy a desaparecer un poco de la imagen por problemas técnicos pero vamos a empezar a analizar a este equipo y ustedes van a poder escuchar entonces lo primero que hay que saber de este equipo es su arquero ok podemos hablar de sus mejores jugadores tienen al mejor jugador del mundo cristiano ronaldo que puede jugar acá o puede jugar acá ok también puede jugar acá entonces vamos a empezar primero en orden y tenemos acá a rui patricio básicamente rui patricio es un arquero que va muy bien con los corners es muy difícil hacerle gol a este arquero por los corners además tiene muy buenos reflejos el problema de rui patricio cuando juega con portugal es que como mencioné son los reyes del empate ellos poblan muchos con muchos jugadores su defensa y cuando hay disparos desde larga distancia muchas veces estos pelotazos pueden rebotar en uno de sus propios jugadores o en uno de los jugadores rivales y el que ha descolgado y la pelota entra pero por lo general es un arquero muy bueno como buenos reflejos siendo su fuerte los tiros de esquina entonces sigamos acá tenemos a cedric cedric es un jugador muy agresivo ok le gusta el contacto y tiene muy buen pelotazo tiene llegada al fondo tiene muy buen centro ok acá tenemos dos jugadores que son buenos para el centro tenemos a cedric y tenemos por este lado a rafael porque es tan importante tener jugadores que tengan centro porque por acá puede venir cristiano ronaldo para cabecear ok lo cual es muy importante para ellos entonces también este jugador tiene pelotazo ok a la salida con buen pase y con buena puntería luego tenemos a pepe pepe es un jugador que le gusta mucho al contacto físico es un jugador que va a la pelota y al jugador ok no le tiene miedo a que le saquen tarjeta amarilla o que le cobren una falta él siempre va a la pelota y al jugador y también busca mucho desplazar a los jugadores ok con su gran presencia física ok o con su gran energía que le pone al juego por acá tenemos a fonte ok fonte básicamente tiene muy buena ubicación en defensa ese es un mejor atributo y muy buena presión además tiene un pelotazo largo al igual que estos por acá arriba luego tenemos a rafael que ya lo mencioné tiene muy buen centro porque ellos siempre van a buscar tratar de buscar a cr7 tiene a unos pases muy inesperados es un jugador impredecible básicamente ese es su atributo su mayor atributo es un jugador impredecible que muchas veces saca pases muy inesperados tanto para adelante como para atrás luego tenemos acá a william carvalho william carvalho tiene muy buen juego aéreo ok tiene mucho cabezazo que también lo puede utilizar para ir hacia adelante y tiene muy buena presión y él siempre va a buscar el pase siempre hacia adelante ok hoy en día se usa mucho el mediocampista defensivo que va a buscar el pelotazo largo este no es el caso de portugal ellos van a sacar a usar el pelotazo corto no van a buscar dividir la pelota porque para ellos lo más importante es no perder el partido entonces ellos van a evitar ok tratar de dividir cualquier balón y por eso utilizan generalmente como número 5 a william carvalho ya por acá tenemos a joao ok que tiene buena recuperación de balón es un jugador más defensivo que ofensivo ok este jugador acá también tiene llegada de gol ok pero es un jugador mucho más defensivo que ofensivo y por acá tenemos a andrés gómez que tiene buen dribbling es un creador de espacios básicamente y que se complementa con los delanteros ok luego tenemos a andrés silva lo voy a colocar acá porque andrés silva es un muy buen número 9 entonces qué pasa si ellos colocan acá a cristiano ronaldo derechamente en un centro delantero y van a perder van a perder andrés silva entonces lo más probable es que ellos sigan ocupando como lo vienen haciendo a andrés silva de número 9 y ellos pueden utilizar a cristiano ronaldo en la partida en una de estas dos posiciones donde él puede ir al centro también o él se pueden rotar un poco ok pero la idea es aprovechar no matar a este jugador que es de muy buena calidad colocándolo junto con cristiano ronaldo aunque durante el partido esa situación puede cambiar y acá tenemos a cuaresma cuaresma básicamente aunque muchas veces viene desde la banca cuaresma básicamente es un arma secreta de este equipo porque es un equipo que juega la defensa y cuaresma es un jugador que se especializa en el contraataque es un jugador que piensa muy rápido es un jugador que define muy rápido y que siempre tiene escapadas milagrosas para este equipo entonces quizás ellos empiecen a ocupar a cuaresma aunque muchas veces él viene desde la banca y ahí por último tenemos a cristiano ronaldo que sabemos que su posición original es acá donde juega mejor ya aunque en los últimos años ha jugado mejor de centro delantero pero ellos para potenciar a cuaresma y andrés silva lo colocan allí también rinde muy bien sigue siendo el mejor jugador del mundo o el segundo mejor jugador del mundo depende de cómo lo quieran ver entonces qué características tiene cristiano ronaldo es un gran cabeceador muy buen juego aéreo tiene muy buena sentido de la ubicación es un jugador a diferencia de messi es un jugador que ha sabido manejar su carrera últimamente vemos que messi ha venido disminuyendo en su juego pero él sigue jugando messi sigue jugando por allí y él pretende jugar igual a como lo ha venido haciendo todos estos años en el caso de cristiano ronaldo es diferente porque él es un jugador que ha cambiado mucho durante los años y es precisamente porque él ha potenciado su envejecimiento su experiencia él lo ha potenciado de manera de a irse adaptando a los cambios de nuevos desafíos para ir a tapando digamos los espacios de las deficiencias que puede ir teniendo con el paso del tiempo porque ya no responde igual entonces por esa razón es que quizás mucha gente critica cristiano ronaldo porque ahora se dedica más a hacer goles sino a jugar pero esta es la razón es porque él tiene un muy buen manejo de su carrera y le ha funcionado se ha mantenido entonces juego aéreo todos sabemos que es muy peligroso con el balón en sus pies tiene dribbling se puede pasar jugadores hace la famosa bicicleta y siendo que hay varios jugadores que pueden cobrar tiros libres por supuesto que él es el encargado de tiros libres es muy difícil sacarle el balón también es el cobrador de penales de este equipo siendo que él la mayoría de sus penales los cobra por la izquierda ok a la izquierda de él eso significa del lado contrario en el marquero entonces es algo a tener en cuenta si te enfrentas a este equipo y ahora vamos a hablar un poco del sistema de juego que ellos utilizan porque básicamente en este equipo defienden los 11 incluyendo al mejor jugador del mundo todos defienden lo más importante para ellos es no perder y cuando ellos van al ataque ok yo llamo a esto a la venezuela europea porque en este canal ya analizamos el equipo de venezuela para la eliminatoria y hablamos de que venezuela no usaba laterales sino que utilizaba mediocampistas ok en lugar de laterales por una cuestión de talento de los jugadores por una cuestión de disposición ok pero en el caso de portugal no lo hacen por una cuestión de limitación sino lo hacen por una cuestión de filosofía de juego siendo que son laterales que pueden ir rápido ellos no tienen ellos no utilizan este sistema ellos utilizan un sistema donde van a todos a defender porque eso es lo más importante y luego cuando van a atacar lo hacen muy parecido a como lo hace venezuela que lo explica en ese vídeo que ellos atacan en grupos de cuatro o de cinco ok ellos generalmente atacan en grupos de cuatro o de cinco y así van atacando por las bandas en grupos de cuatro o de cinco muy lento haciendo el partido muy aburrido entonces lo mismo que dije contra venezuela si ustedes ven que el partido se torna aburrido eso significa que portugal lo está dominando muy importante si el partido se torna aburrido significa que portugal lo está dominando por supuesto además de hacer esto ellos tienen a un contraataque muy feroz que puede quedar el partido en cualquier momento y su arma secreta por supuesto cristiano ronaldo ahora cómo se le gana a este equipo a este equipo hay muchas muy pocas posibilidades de ganarles puesto que ellos a defienden los 11 además a pesar de tener este sistema porque hay muchos partidos que quizás ellos han empatado algunos que ellos han empatado con muchos goles y ustedes se preguntarán ok pero por qué porque cuando ellos se ven ya en una situación de desventaja ellos se sueltan un poco este sistema tan apretado que tienen ok y muestran todo el despliegue que ellos pueden alcanzar pero esa no es su filosofía de juego en un principio ya entonces cómo se le gana este equipo una de las formas que se le puede ganar es de córner pero el problema es su arquero que como mencioné es muy bueno en los córneres especialmente por él cuando van por el primer palo entonces una jugada de córner más por el segundo palo o una jugada de córner muy en corto donde puede haber un segundo centro también puede ser la opción la otra forma de que se le gana este equipo es arturo vidal bueno este equipo de portugal no está en el grupo de chile pero pegándole desde afuera ya mencioné que ellos poblan muchos jugadores dentro del área y un desvío puede hacer que el arquero que es colocado aunque a pesar de ser un buen arquero como he mencionado en otros vídeos a los arqueros se le hacen goles desde donde sea ya pero portugal también tiene otra otra característica de juego que es que ellos van sufren un poco mucho de eso que mencioné cuando analizamos a australia que es que ellos se acumulan muchos jugadores detrás del balón ellos acumulan muchos jugadores detrás del balón entonces si se logra hacer un cambio de lado en el último cuarto de cancha o en el último tramo del del terreno de juego ellos pueden dejar descolocado y un disparo más abierto más libre con más visión ok o donde quizás como un poco de rapidez se pueda concretar ok entonces cambiando de lado en el último tramo de la cancha también es otra forma de tomar este equipo desprevenido puesto que ellos tienden mucho a ir detrás del balón acumula mucha gente cerca del balón no tanto como australia pero si es algo que ellos logran conseguir entonces si les gustó este vídeo le pueden dar a like le pueden dar a me gusta no olviden a compartirlo también y si no se han suscrito pueden hacerlo así no se pierde mi próximo vídeo se despide de ustedes la biblia del fútbol del fútbol